hola mis chicas como están aquí saludando a su amigo Diboneos en esta ocasión chicas es un vídeo que se va a tratar de como una clase cita que les voy a estar aquí dando en mi canal de youtube para todas aquellas personas que van empezando lo voy a estar haciendo de esta manera para que más o menos vayan agarrando una idea de cómo es manejar el pincel y la humedad del pincel como pueden ver me voy a estar apoyando de lo que es este vidrito para que ustedes vayan para que ustedes puedan o ver o apreciar mucho mejor vamos a estar utilizando este color café que es un color fuerte para que ustedes puedan ver realmente la perlita vamos a estar utilizando mi monómero que como pueden observar ustedes adentro del mismo tiene una canica esta canica lo que te va a hacer o te va a apoyar es a que el acrílico no se le pegue a tu pincel nos vamos a estar también chicas apoyando de lo que es mi pincel número 12 de la marca believe ustedes pueden utilizar el tal cual ustedes tengan ya puede ser un número 8 más adelante este yo lo que hago es aplicar las uñas con un número 12 puesto que se me hace más fácil y más rápida la aplicación del acrílico entonces pues vamos a comenzar y este espero que les guste este vídeo vamos a estar utilizando otro otro tono de acrílico también para que ustedes puedan verlo con diferentes tonos y pues espero que les guste lo que es esta primer clasecita chicas si les gusta así pues recuerden dejar un like compartir el vídeo y dejarme sus comentarios en la cajita de abajo vamos a empezar a empezar a decirles chicas que nosotros antes de empezar a hacer cualquier tipo de aplicación con cualquier en cualquier clienta en cualquier práctica lo que tenemos que hacer es meter nuestro pincel y quitarle todas lo que son todo toda la burbujita lo vamos a presionar y vamos a quitar toda la burbujita déjenme voy a armar lo que es una servitualla para este otro lado de la mesa para que ustedes vayan viendo cómo es que yo voy a ir limpiando también el pincel puesto que es lo que me interesa que ustedes aprendan no que también vean cómo vamos a estar limpiando pincel y todo para que ustedes puedan pues apreciar y aprender un poquito mejor aquí lo voy a estar acomodando me voy a estar apoyando también de esta servitualla y bueno vamos a estar haciendo los siguientes chicas permítanme tantito vamos a acomodar bien la servitualla quiero poner bien esto donde se vea para que ustedes lo puedan apreciar bien y pues vean y aprendan no ay disculp y bueno chicas como iba como les iba diciendo vamos a empezar a hacer lo que son las aplicaciones bueno primeramente ya una vez que nosotros le quitamos las burbujitas estamos completamente seguros de que las burbujitas ya no están vamos a humedecer el pincel pero a la vez con las paredes del bodete o del frasquito donde ustedes pongan el monómero vamos a quitar humedad vamos a quitar humedad para agarrar una perla mediana vamos a meter solamente la punta quitamos humedad y vamos a contar en la mente 1 2 3 así es como les debe de agarrar la perlita déjenme les enfoco un poquito más porque creo que nos está enfocando ahí esta perlita no se les debe de caer del pincel si ustedes lo voltean no se debe de caer no se ve escurrir y al momento de nosotros aplicarla en el vidrio vean cómo es que se queda la perlita es una perlita que está bien para trabajarla si saben cómo si me explico espero que este vídeo les ayude y les sirva bastante chicas después de cada aplicación chicas ustedes siempre siempre que vayan a estar a que hagan la aplicación de lo que es este cualquier perla de acrílico cualquier aplicación de posible acrílico en la uña lo que tienen que hacer o ir haciendo chicas es ir limpiando su pincel siempre apóyense y limpien su pincel humedezcan retienen humedad limpien pincel para qué es esto para que el pincel no se les empiece a llenar de acrílico y se les haga duro que las perlas este que el acrílico no sé no se meta entre las cerditas del pincel y se les haga duro y ustedes van a estar batallando en esa en esa zona vamos a hacerlo de nuevo vamos a empezar a meter el pincel y vamos a quitar humedad en el bodete o en el frasquito donde ustedes pongan contamos tres una dos tres levantamos perla y esta perla les debe de quedar así como les digo no se les debe de caer al momento de voltearla si se les cae es que ustedes están agarrando demasiada humedad lo vamos a aplicar sobre el vidrito y ustedes pueden observar voy a limpiar mi pincel y ustedes pueden observar que la perlita no sé cómo se dice no se expande hacia los lados con muchísima humedad si saben cómo entonces tienen que hacerle de esta manera para que ustedes puedan agarrar las perlas perfectas ahora si queremos agarrar una perla un poco más pequeña lo que vamos a hacer es de igual manera vamos a humedecer el pincel solamente pueden meter la punta del pincel chicas y retirar exceso en las paredes del bodete y en vez de contar tres solamente van a contar dos una dos y van a agarrar una perla pequeña espero que se esté viendo bien la vamos a aplicar de igual manera en el vidrito y ustedes pueden observar yo voy a limpiar mi pincel y ustedes pueden observar que las perlitas no se mueven de consistencia o sea no se hacen tan aguadas ahora chicas la manera incorrecta que muchas veces nosotros cuando estamos aprendiendo a hacer uñas acrílicas y estamos en nuestros primeros pininos y en nuestras primeras prácticas nosotros hacemos esto esto es muy malo metemos el pincel y metemos el pincel todo completo retiramos poquito humedad y lo metemos así esto chicas es mala agarrada o sea esto no se debe hacer y eso es porque nuestro pincel se va a empezar a dañar se va a empezar a llenar de acrílico y nosotros ni siquiera vamos a llevar medio set para cuando nuestro pincel ya está hecho pedazos entonces esta perlita no nos va a servir aunque yo si la pongo aquí en el vidrio va a quedar de esa manera pero es porque no la hice tan tan mal pero la verdad chicas la manera correcta en agarrar las perlas o los si las perlitas de acrílico y la humedad del pincel es quitando realmente nosotros las primeras burbujas cuando vamos a hacer la aplicación después de eso vamos a quitar humedad vamos a contar tres una dos tres vean cómo es que yo le meto la punta vean la punta no quedó manchada a ver cómo le puedo hacer aquí bueno la punta no queda manchada de de acrílico ustedes pueden observar la perla no se cae y la perla tiene una consistencia muy 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 bien la vamos a aplicar de nueva cuenta en el vidrio y ahí se va a quedar si yo la plano yo la puedo difuminar la puedo planar la puedo llevar hacia la base de la uña puedo crear mi uña sin problemas pero como les digo chicas muchas veces tenemos errores de que metemos el pincel al monómero según nosotros quitamos humedad y metemos el pincel pero con tu y punta eso el pincel nunca debe de la punta del pincel no debe estar cubierta de acrílico por ambas partes solamente se debe de cubrir por una parte esta es una aplicación esa es una como se hace una levantada de una perla incorrecta si va a quedar bien con suerte voy a quitar lo que es el exceso pero vean las perlitas que diferentes son entre esta 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 y esta obviamente la puedes moldear como pueden ver ustedes yo la puedo moldear si pero es una manera incorrecta de agarrar las perlas de acrílico las perlas de acrílico siempre deben de ser solamente como en en 45 retiramos mojamos retiramos humedad y en 45 miren la punta no está llena está solamente lo que debe de ser vamos a aplicar en el vidrio y vamos a retirar humedad después de esto yo lo que hago siempre chicas hay que limpiar hay que limpiar hay que limpiar para que para que nuestro pincel siempre esté hidratado y siempre esté fuera de acrílico que el acrílico no se quede dentro de las cerditas del pincel porque después nuestro pincel se va a echar a perder entonces vamos a hacer la aplicación vamos a hacer la práctica chicas con un acrílico que es muy difícil que es el acrílico negro chicas el acrílico negro ustedes saben que es un batallar o como les puedo decir es como el acrílico negro si no tienes cuidado al momento de hacer una aplicación ese acrílico te va a batir toda tu aplicación los deditos de la clienta y todo eso en esta ocasión les voy a estar haciendo la práctica con este acrílico negro que es el 02 de fantasineos vamos a estar trabajando vamos a estar haciéndole lo que es la práctica con esto disculpen chicas si se oye mucho ruido pero a veces pues estoy en locales aquí en la pura avenida y pues se oye muchos camiones y carros y todo eso entonces ahí discúlpenme vamos a hacer la aplicación o vamos a hacer la práctica con este acrílico negro que ustedes lo van a ver aquí a continuación como pueden verlo ahí en pantalla retiramos el otro siempre nuestros acrílicos chicas miren este acrílico lo hice yo es una mezcla yo le hice este muño siempre nuestros acrílicos disculpen siempre después de utilizarlos hay que cerrarlos bien para evitar contaminación del mismo y que nuestro acrílico pues nos perdure más mucho más tiempo en buena condición no vamos a hacer la aplicación o vamos a hacer el el trabajito ahora con este acrílico aquí lo voy a poner y vamos a retirar las perlitas que ya habíamos puesto anteriormente ok chicas volvimos vamos a empezar a hacer lo que es la siguiente práctica con el acrílico color negro recuerden que el color negro es muy escandaloso entonces lo que vamos a hacer es de igual manera quitamos burbujas del pincel hay que meterlo sumergirlo bien quitarlo bien después de eso vamos a separar lo que es la humedad o quitar la humedad vamos a levantar la perlita con la pura puntita del pincel a 45 contando tres segundos en la mente chicas no van a estar contándoles uno dos tres en frente de la clienta es nada más en la mente la vamos a colocar y la perlita debe quedar así vamos a limpiar pincel recuerden que el color negro es muy 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 escandaloso entonces hay que limpiar muy bien el pincel antes de sumergirlo en el acril en el monómero limpio chicas de hecho chicas si ustedes van a hacer una aplicación con un color negro y un color clarito yo les recomiendo que apliquen primeramente el color claro totalmente todo lo que vayan a aplicar de color claro y después se utilicen el negro porque es con el que se les va a manchar el monómero si no lo hacen de una manera correcta de igual manera para encapsular siempre que utilizaron un color fuerte es mejor cambiar lo que es el monómero para evitar que se pigmente del mismo tono que utilizaron entonces vamos a hacer la aplicación de la nueva cuenta lo que es esto vamos a sumergir vamos a sumergir bien vamos a quitar como se dice humedad del pincel y vamos a agarrar otra perlita más grande chicas vean ustedes estas técnicas chicas o esto estos pasos que yo les paso aquí a mostrar o les enseño aquí en mi canal en este vídeo es para que ustedes vayan aprendiendo la consistencia que deben de tener en la humedad del pincel y la consistencia que debe tener disculpen las perlas de acrílico que ustedes van agarrando para una aplicación de uñas entre ustedes más sepan manejar el acrílico entre ustedes sepan manejar los tiempos del acrílico la humedad de su pincel ustedes van a hacer un trabajo mucho mejor entonces pues esto es lo que yo les quería pasar a mostrar en este vídeo espero les haya servido chicas si les gustó esta clase denle un súper like y venimos por las siguientes clases más adelante entonces si les gustó déjenmelo saber aquí en comentarios y yo les estaré dando diversas clases de cómo manejarlos el pincel cómo hacer un diseño cómo hacer una uña desde cero aquí con mucho gusto en mi canal para eso estamos y pues yo me despido ahora sí soy su amigo divoneos y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta el próximo vídeo chayito chayito